A veces simplemente estamos aprendiendo a utilizar el drone y tenemos que hacer un rodaje. No lo manejamos bien o estamos utilizando una cámara en mano, lo cual hace de que nuestro rodaje pareciera que hubiera sido filmado por un adolescente de 14 años en la edad de la ardilla. Entonces, esto tiene solución y vamos a ver algunas herramientas para estabilizar todo lo que grabemos. Soy Renato Cortés y vamos a aprender algo nuevo el día de hoy. Bueno, iniciamos DaVinci Resolve y tenemos en la pestaña de Media lo que vamos a hacer es buscar archivos. En este caso tengo una carpeta y sé perfectamente cuál es el archivo que está movido. Entonces simplemente lo vamos a arrastrar a la parte de abajo que es donde nosotros escogemos los archivos y los vamos a procesar. Todos estos para la edición. Entonces ahora nos vamos a la pestaña de edición. En otro video vamos a explicar para qué sirve la pestaña de corte, que es bastante útil, la verdad es que es algo que recomiendo. Y simplemente arrastramos y lo colocamos. Acá tenemos un Pro. Ya está en el timeline, en la línea de tiempo. Y simplemente vamos a escoger qué es lo que queremos nosotros editar. Ojo que estamos editando un video en 4K que es bastante pesado. En otro video vamos a explicar cómo es que funciona esto. Entonces, iniciamos nuestro punto de inicio. Eliminamos lo que sobra. Y vamos a colocar el video. Acá vamos a mover el punto de inicio. Sí, el punto de salida es eso. Para cualquier duda. Y vamos a escoger el punto de salida. Entonces. Vamos a escoger hasta dónde vamos a editar. En este caso estamos escogiendo la salida del video. Y vamos a hacer una comparación entre el antes y el después. En este caso vamos a escoger ahí. El video es bastante corto, pero es bastante movido. Ahora lo vamos a ver. Y vamos a escoger ahí. Entonces, ahora que sabemos cuán movido está este video. La verdad es que vamos a estabilizar. Y la mejor forma. Que bueno, hay varias. Vamos a explicar una por una. Nos vamos a sacar la pestaña corte. Hacemos doble clic sobre nuestro video. Y vamos a herramientas. Y vamos a herramientas. Acá en herramientas vamos a tener un montón y sinfín de herramientas que nos van a permitir editar y tener, por ejemplo, hacer zoom mientras estamos editando. O sea, cosas bastante y bastante útiles. La que vamos a hacer. La que vamos a hablar el día de hoy es la de estabilización de cámara. Y acá vamos a escoger estabilizador. Uno que me gusta mucho es la de traslación. Podemos trabajar con traslación, similaridad. Perspectiva tiende a modificar mucho. Y si es que es movimiento de cámara, movimiento de cámara de mano, no va a ser un trabajo bastante prolijo. Entonces, simplemente en este caso lo que yo recomiendo es utilizar, en este caso, traslación. Vamos a aplicarlo. Después, este valor, el de crop, nos va a indicar qué tanto podemos cropear. O sea, reencuadrar, reducir la imagen en su tamaño para que se estabilice. Porque, ojo, tenemos que estabilizar dentro de la imagen. Entonces, siempre va a haber un área que se va a tener que cortar. Y en este caso vamos a trabajar con el 50 que ya viene por defecto dentro de DaVinci y la suavidad. En este caso vamos a ponerle, vamos a exagerar. Vamos a ponerle un 51% que va súper bien. No creo que haya mucho lío. Y le ponemos estabilizar. DaVinci, bueno, este algoritmo en comparación con lo que es Premiere es mucho más rápido. Es bastante rápido. Así que vamos a esperar a que lo haga. Ya terminó. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo quedó en una comparativa entre ambos videos. Y se puede ver que está completamente muy cambiado en comparación del primer video. Y sobre todo de que tenemos una estabilización, primero, de lo que es movimiento de cámara, el gimbal y las vibraciones posibles que tenga la cámara del drone. Esto se aplica, ojo, a cámaras en mano, grabación de celulares o cualquier tipo de dispositivo de grabación de video. Otra forma en la que nosotros podemos editar es yendo. Esta es desde la ventana de corte. Podemos hacerlo desde la ventana de edición. Y hacemos doble clic al video que vamos a editar. Y vamos a inspector. O inspector, los que quieran hablar en inglés. Entonces, vamos y buscamos la pestaña de estabilización. Acá en la pestaña de estabilización, ponemos los mismos datos que colocamos en la pestaña de corte. Modo de traslape. Hacemos zoom. Y escogemos el resto y ponemos estabilizar. Va a ser el mismo proceso. Y también tenemos, podemos hacer lo mismo dentro de la pestaña de color. Esto es otra historia. Y lo que hacemos es, vamos acá a la pestaña de tracker. Y en lugar de ventana, escogemos estabilizer. Lo ponemos desde cero. Y acá lo que va a hacer es el cropping ratio. Lo que vamos a cortar. La suavidad, en este caso 0.51. Y la fuerza. En este caso, y le apretamos estabilizar. Va a ser lo mismo. Son tres métodos y los tres te van a hacer lo mismo. Solo que cada uno está en un tipo de edición y completamente diferente. En la de corte, simplemente cortes y estabilizas súper rápido. En edición ya tienes que ir dentro del archivo y estabilizarlo. Y en color, es dentro de lo que es el mismo color. Y ya haces, dentro de la pestaña de talonaje, ya haces todo lo que es la estabilización. Y bueno, hasta acá queda el video de hoy. Espero que les ayude. Y cualquier duda, pues estamos acá para servirnos. Y no se olviden de suscribirse. Y sobre todo, den de él. Aprenden sobre la campanita para tener información sobre los nuevos videos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!